¡Hola gente! Bienvenidos a este nuevo vlog de Onisichá Bienvenidos mi gente, estamos activos, estamos activos Estamos activos porque estamos de hotel hoy otra vez Pero esta vez estamos en el Disney R-Star Movie Dime Onis Soy un nene pequeño de nuevo, de verdad Vamos a disfrutar de este hotel Vamos para hacer check-in, que hoy estamos temprano acá Así que quédense ahí pendientes para que puedan ver este hotel Bueno mi gente, ya salimos del check-in rápido Esta vez fue rápido Esta vez fue rápido, sí La misión, Shakira Encontrar la habitación Mi gente, hay muchas cosas de que hablar Yantre Noto el color de rosa, de verdad Estoy triste Empezando mi gente, volvimos a las mascarillas Dentro de las facilidades Si vienes a un hotel de Disney, ten eso en consideración Hay que usar mascarilla nuevamente Este, dos Nosotros reservamos Toy Story Y no estaba disponible la habitación, todavía la estaban limpiando Por ende, nos fuimos para... ¿Dónde? Para el desfantar día Pero mira, nos tocan el segundo piso Tercero, segundo piso Ya son tres cosas que no nos están gustando Pero bueno Esa era la opción Si no, había que esperar Y no queremos perder tiempo Apenas son las tres y media Tres y cuarenta y cinco O sea, estamos súper bien De verdad Ok Estoy fatigado Lo sé Dime, Shakira No, pero mira esta vista Mira esto, mi gente Esto está brutal Ahorita, ahorita vamos más detalles de eso Bien, gracias Buscando la habitación Bueno Buscando la habitación ¿Qué número es, Shakira? La 5847 ¿Y dónde estamos? En la 58 Estamos llegando, estamos llegando, mi gente Vamos a enseñarles la habitación, las impresiones No sabemos cómo es Yo no tengo ni idea Porque en verdad no... Y vamos para Toy Story Mira Cámara, acción 5847 Están listas Oh, nos enseñamos las tarjetitas Ahorita les enseñamos Me gusta Está bonita, está bonita, está bonita Está bonita Enciende la luz Prendimos la luz Ok Verá qué lindo este cuadrito Me gustó rápido Está muy bonito Se ve moderno Ya lo, Shakira este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 almohadas Todas estas son para mí Y tú te quedas con 3 también Ya dijo Ok, rápido, mi gente Mira qué tenemos aquí Y para hacer café Mira, pero tiene nevera Un punto a favor Un punto a favor Para la cervecita Este... Sumecita Para los que trabajan Televisorcito Nítido Pero esto se... Se mueve Se mueve O se mueve, chévere Este... Algo que me estoy dando cuenta Que Disney no está dando Los potecitos de Saint Isaac No Poner cositas O que van para el baño Esta es de mis áreas favoritas De verdad Se ve moderno Está bonito, de verdad Sencillito, pero moderno Me gusta Se ve, se ve bien, se ve bien Este... Closetito, mira Bastante amplio La bañera Ahí está la luz Importante Que está limpiecita Jejeje Oh, bañera Está ok, está ok De verdad, está ok Importante Shampoo Acondicionador Y body wash Básicamente igual que el otro Rápido, rápido, rápido Es pequeño Es pequeño Pero me gusta Porque se ve moderno No tiene su... Su... Estos viejos ni nada Se ve moderno realmente Oh, la caja fuerte Mi gente, importante Me guardo las cositas Yo? Yo le doy 9 de 10 Yo igual 9 de 10 9 de 10 9 de 10 Me gustó mucho esta parte de la decoración Vamos a conocer el hotel Vamos a conocerlo Vamos a conocerlo Bueno, mi gente Ya salimos de la habitación Nos encontramos en nuestra área Que se llama Fantasía Esa es así Vamos a mostrarla por encima y está rápido Ok La piscina Que parece que vamos ahorita Verá que no se ve de acá Y no... Y no se ve tan llena No, no se ve llena No, no se ve llena El horario es... 10 am 1 cpm Tenemos el... El gorro de Miki El gorrito de Miki El gorrito de Miki El gorrito de Miki El gorrito de Miki Lo que dice que me parezco por la camisa Mira Son los mismos Aquí tenemos 3 mapos Pues esta es nuestra área Mi gente, tenemos esto también aquí Tenemos... Los soldaditos Los soldados La bailarina Fatobona El verdad, si no me equivoco Fatobona Ay, no me sé la botella Este... Nada, mi gente Básicamente Esta es... Nuestra área Nuestra área, exacto Ahora vamos para otro Entonces, mi gente Al lado de nosotros Tenemos esta área Que realmente no sé cómo se llama Pero es como de... De... Es el Volki Este Volki Esta película fue famosísima Y me encantaba Mi gente, les voy a ser honestos No se siente la misma vibra Del Disney Art Animation No... No sé mi opinión No se siente igual No sé, de verdad Se siente... Mira, mira esto Mira esto que vacío De verdad, mira esto vacío Esta área Pero igual, mi gente Aquí tenemos... Rato curioso, mira Allá está la parte del frente del Volki Y acá está la parte de atrás del Volki Exacto, mira Shakira Guau, guau Usted es brillante Pues mi gente, estamos en el mundo... Del Volki Del Volki Parece que voy a tener que poner a Oni a ver la película del Volki Sí, ya, ya Que ya vi la de Ariel Ya vi la de Lion King Ya vi la de Cars Gracias a los del Volki Si no... Ni las habíase visto Mira, básicamente aquí tenemos herramientas Estamos aquí en el piso Mira, mi ventaje por aquí Está bueno Esta película fue bien famosa, de verdad Vamos a tirarnos las fotos Vamos allá Bueno mi gente, salimos del área de... De Fantasia Y del Volki Y mira donde estamos ahora Mira donde vamos a entrar ahora Vamos a entrar al cuarto de Andy Vamos a entrar al cuarto de Andy Mira esto Por cierto, mi gente nos tocaba aquí como les mencionamos ahorita, pero mira Le llamo Sandy Mira esto que lindo Bus Me encanta Está bonito este Me gusta Está bonito La fotito ahí ¿Cómo es que se llama este, Shakira? Ah... Onix Vamos a ponerle Onix Onix El tironazador Bueno, mi gente, como pueden ver Está bien bonito Bien bonito Bien bonito Bien bonito Mira esto aquí Esto se... Esta bien la... Azador Este... Dime, Shakira, rápido Mi gente, como estoy mencionando Desde ahorita Esto está vacío, vacío, vacío De verdad Mira que lindo eso Ay, que viene más allá ¿Está? Me encanta Viendo del lado positivo Me gusta más así, de verdad En comparación con el que nos quedamos la vez pasada Estaba muy concurrido aquel Un poquito difícil para la foto Mucha gente pasando Aquí no tú Me gusta Viendo del lado positivo Mucho mejor, de verdad Seguimos Bueno, ya salimos del área de Toy Story Ahora estamos en el desierto Undalmata Antes de enseñarles La temperatura está como a 100 grados Mira, yo estoy que brillo más que el sol Miren esto Qué bello se ve Mi gente, rápido, de verdad Que... Tienen que estar aquí, de verdad No es lo mismo verlo en cámara Que verlo aquí de frente Definitivamente que no Está muy bonito Definitivamente Me encanta Oni, ¿os quieren darmata? Vamos a seguir conociendo por aquí Mira, ya tenemos un mini darmata con su televisor Como en la película Bueno, en esta ocasión creo que va a ver a Oni Vete atrás Muerte Ese no te va a hacer caso Nada Seguimos Seguimos Salud Justo y necesario La calor está terrible Mi gente, nos regresamos a la habitación, de verdad De verdad, de verdad Chequeamos el weather Y la sensación térmica está 105 grados Fahrenheit A 105 Fahrenheit Señales... No, 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 ya para, para, para Vamos a refrescarnos un poco Porque es demasiado Demasiado Es muy fuerte Justo y necesario Como dice Shakira, de verdad Y esto está como nunca Está fría, fría y fría Pero bueno Ustedes saben que En todos los videos anteriores Siempre está esa nube persiguiendo No, pero hoy el sol El quinto salir Es su splendor Está, está, está Adentro lado Este... Importante, Shakira Lo que hay que mencionarle Del área que está al lado de... Del Del Mata Exacto Hay una parte ahí que es como Del pato donar De igual Hockey, podemos decir Ajá No conocemos ese deporte, de verdad Tiene una piscina Pero es muy sencilla Pequeñita Pero... No le dedicamos mucho tiempo, realmente No, realmente le dimos la vuelta en resumen esta área tiene dos piscinas la principal es la de nosotros vuelvo y repito estamos hablando que estos son como cuatro hoteles en uno podemos decir de verdad seguimos bueno ya salimos de la piscina se trajo la toalla y el sol bajando verá que lindo se ve esto yo quería decirle que este hotel es parte de los económicos de disney como el que nos hemos quedado anteriormente económicos que es aquí que le vamos a decir el precio al final del vídeo entre ellos nada son cinco pero dos de ellos están cerrados que es el de música y el de deporte pero hasta ahora este me ha gustado fíjate mi gente otra cosa otra cosa esto que tiene en nevera que dolor por ende si ustedes les gusta darse la cervecita cómpralo en fuera de agua compre su cerveza nosotros estamos pagando este 18 dólares por dos cervezas cuando tú puedes comprar tu six pack por menos que eso de verdad no tengan eso en consideración porque por lo menos el animation art no tiene nevera pues ahí se entiende pero este no lo sabíamos de verdad es que la gente nosotros vamos a darnos un bañito y para comer vamos a comer vamos a mostrar la experiencia aquí desde comer a ver los precios y que tienen como ya bueno mi gente ahora sí vamos a comer las mascarillas en una esquina volvimos chaquera con las mascarillas ya es necesario ya es requerido ya 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 no es una opción otra vez este nada bien que ya estamos aquí en el fútbol vamos a comer algo chévere mira mira cómo es esto un concepto si se dan cuenta como un cine allá abajo hay como una cámara está bueno de verdad este básicamente el menú es bien limitado es básico es básico hambúrguer pizza pizza que fue lo que nosotros pedimos si nosotros pedimos un combo de una pizza grande con cuatro palitos y una ensalada dos vasos de soda para soda 40 dólares cuánto 40 dólares si como lo escuchaste ya estamos en dignidad no puedes esperar algo de un 2x22 como vamos a ver vamos a ver qué tal es la pizza yo asumo que es una pizza de guaguita así finita la pedimos de queso vamos a ver qué tal sabe vamos a ver si vale la pena los 40 dólares ah mientras vamos a esperar a la hora importante tienes dos opciones pedir ahí rápidamente o bajar la aplicación que le dijimos en el vídeo anterior la de my experience disney y ahí puedes hacer la compra online y viene y lo recoges exacto estás en tu habitación hacer la orden viene aquí la recoges y te regresas si no pues ordenes aquí te dan este aparato cuando empiezas a beber pues bajas y lo buscas ya fácil vamos a esperar bueno ahora sí la ensaladita Caesar los aderezos pero está mal no eran cuatro hay como seis está bueno de la pizza a ver la pizza está grande de verdad estoy sorprendido yo piense que eran más pequeños ahora ya oh mira está mal 4 y 4 pero para una familia no da no no da definitivamente que no no va a haber eso nada buen provecho buenos días mi gente buenos días buenos días ya hicimos el último recorrido tú sabes por eso de que siempre se te queda una cosita aquí la fotito allá si no siempre hay algún detallito que no viste nada mi gente vamos a hablar un poquito en general ya está ya está picando el sol seguro que sí tempranito este hotel este hotel lo encuentro más completo de verdad sí tiene más cosas es más completo este podemos encontrar que tiene hasta un laundry que si tú estás aquí una semana dos semanas tu ropa ahí el bebé la usa este que más vimos ah el playground el playground que eso no lo tenía el otro hotel que es el animation art este obviamente usualmente aquí son familias que vienen pues buscando opciones para los niños cuando nos van a los parques tienen ese playground tienen mesitas de ping pong tienen una piscina pequeña para niños también sí muy buena muy buena este que más el lobby lo encontré muy básico muy viejito está ok está ok el lobby obviamente tienen el arcade que como el otro también lo tiene básicamente es igual ya le dijimos lo del food court este los precios ustedes saben estamos en línea este mi gente importante cuando vayan para los parques este usted afuera obviamente está la estación de autobuses cada área tiene su sign Hollywood Studios Expo etcétera etcétera para que no se me confundan y no me lleguen a y lleguen a otro parque que no es este que más tiene diferente este nada mi gente este yo quiero hacer una preguntita rápido Shakira si te dieran a elegir este o el animation sincera cada cual tiene lo suyo claro está pero a mi me emociona más el animation hay que tener hay que tener en cuenta que fue nuestra primera vez pero bueno este yo me voy con el animation de verdad pero pero encuentro que este está más completo tiene más cosas para hacer de verdad obviamente no son cosas así wow pero o sea que entretienen que tienen más opciones no tienes que salir de aquí realmente pero me quedo con el otro definitivamente por eso a este le voy a dar un 9 de 10 también si le voy a dar un 9 de 10 me gustó no le doy el 10 por por los malos ratos que pasamos porque no nos dieron nuestra habitación sin embargo me gustó más esta habitación que la de Ariel la de Ariel está cute pero esta es como la más moderna me gustó más esta bueno a mi me gustó fíjate yo creo que a mi me gustó más aquella sentí más emoción también porque esta es bien básica simplemente tiene eso atrás de los micis si aquella pues es más animada por así decirlo mi gente por último los precios como ya les había dicho anteriormente esto es como todo depende del día depende los días que te quedes la temporada todo depende nada es un precio fijo exacto nosotros pagamos 200 dólares por la noche nada no incluye nada tienes que pagar el parking 15 dólares son 15 dólares también el parking ya bueno este bueno mi gente espero que le haya gustado claro y si le gustó pues mira comparte suscríbete importante suscribirte dale like comenta enséñaselo a tu vecino a tu familia síguenos en las redes sociales instagram facebook tiktok por ahí estamos en todos lados nada mi gente nos vemos en un próximo video hasta la próxima hasta la próxima tiktok chau